En un solo segundo, se atraviesa el mundo, en un solo segundo Si no puedes hablar por no fallar y no aceptar al fin soltar Y no entiendas que quiero volar y dejar de volver hacia atrás Si te pido una nueva señal que me de otra oportunidad Demostrar lo que soy en verdad, comprender que si puedo sanar Se atraviesa el mundo en un solo segundo, viajo a lo profundo por ti y por mi Ya no encuentro rumbo, miremos el asunto, soy que hubo un intruso, nos hizo mentir Esto suena absurdo, todo es tan confuso, yo mantengo el pulso de inicio al fin No hay nada difuso, no hablo de un discurso, yo pasé el curso en un tiempo Quiero que sepas que todo lo hago por ser más sincero Quiero encontrarme conmigo y después decirte si te espero Cada sustento que tengo mantiene lejos el desespero Cuando te veo todo se detiene con el mundo entero Por lo que sabes te dejo la clave tan puro un te quiero Como la llave que abre la nave un primero de enero Sube el mensaje contigo el paisaje por eso te prefiero Después de la vida y toda la muerte te amo en desapego Si no puedes hablar por no fallar y no aceptar al fin soltar Y no entiendas que quiero volar y dejar de volver hacia atrás Si te pido una nueva señal que me dé otra oportunidad Demostrar lo que soy en verdad Comprender que si puedo sanar Si puedo sanar Si puedo sanar Si puedo sanar